¿Qué pasó señores? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que me vayas a ver Hoy te voy a hablar sobre los carros inundados Un video que me han estado pidiendo mucho Así que quiero que pongas mucha atención a esto Quiero que te pongas bien abusado con todo lo que te voy a decir Porque aquí depende si tu seguro te paga o no te paga la inundación Vente para que lo veas Así es, tal cual te lo dije Vamos a empezar, nos vamos a ir rapidito porque luego dicen Ay, tus videos están muy largos Pues sí, ya no es información Si no lo quieres ver, pues ¿qué te digo? Te va a hacer falta información Yo sé lo que te digo y por algo te estoy haciendo estos videos No es como para aburrirte Ahí te va Vamos a empezar con los carros estacionados Ahorita está cayendo un tormentón Hoy es lunes, estamos, ahorita son las 9 de la noche Más o menos Este, ¿qué va a pasar con los carros inundados? Es bien fácil Un carro que está estacionado le empieza a subir el agua Más o menos como aquí, ¿no? Ya se te empieza a meter el agua Ahorita ya me empezaron mis clientes a mandar fotos de sus carros Que ya están inundados Ahorita, en una contingencia Un vehículo estacionado Vas a querer hacer la llamada para reportar ¿Y qué crees? No te van a contestar probablemente Sí, va a entrar tu llamada Pero ahorita se llaman contingencias Ahorita está cayendo un tormentón aquí en Guadalajara Pero manchado ¿Qué es lo que pasa si ahorita levantas tu teléfono Y quieres reportar? Es el control de la tele Vas a reportar Pues va a marcar ocupado ¿Por qué? Porque hay una contingencia muy, muy, muy grande ahorita Ahorita, si tú intentas hacer tu reporte Como ya te dije Va a estar medio difícil que te contesten Todas las grúas Los ajustadores Las aseguradoras Los talleres Mañana Ahorita todo lo que te presta un servicio Las asistencias como los pasos de corriente Todo, todo lo que conlleva a tu vehículo Y el agua Ahorita va a estar todo saturado ¿Qué te puedo recomendar yo? Yo, Daniel Agente de seguros Que con experiencia ya mucho tiempo en seguros Es de que dejes tu vehículo Si estabas estacionado Ahí déjalo Vete en Uber Vete en cualquier medio de transporte que encuentres No lo vayas a prender Esa es la número uno No lo prendas Si estabas estacionado tu carro Ahí déjalo No le des marcha No lo prendas No lo hagas Ese es un error muy, muy común Que las personas dicen Ah, ya se bajó el agua Pues mañana le saco todo el agua Pero ahorita Déjalo de marcha ¿Qué crees? Le vas a tronar el motor ¿Por qué? Porque ya te dije Está tu carro Y empieza a subir el agua Cuando baja el agua Muchas veces Quedan así Partes mecánicas Donde el agua se queda ahí ¿Qué va a pasar? Cuando tú le das marcha a tu vehículo Le vas a tronar el motor Se lo vas a tronar ¿Y qué crees? Estacionado No te lo cubre la aseguradora Porque tú estás agravando el daño Que es agravación de riesgo Que tú mismo provocas Otro tipo de accidentes Que no deberían pasar Si está clarito ese, ¿no? Punto número uno Nos vamos a ir Porque si tu carro Está estacionado Y si quieres reportar La contingencia No va a pasar Así que Ni te estreses Ni te desesperes Tal vez entre tu llamada Y te van a decir Sí, cómo no Con mucho gusto Le mando su ajustador En cuatro horas llega ¿Por qué? Porque se le está dando Dando ahorita prioridad A los siniestros Que también se incrementan Ya ves López Mateos Como todo mundo choca Cuando llueve Se incrementa la siniestralidad Y rebasa Lo que es la estructura De todas las aseguradoras ¿A qué me refiero? De que Si normalmente No sé Hay 150 choques En Guadalajara En un día normal Pues ahorita En una contingencia Hay mil Así es Entonces ni te desesperes Si tu vehículo Se te inundó estacionado Ahí déjalo No lo muevas No Tienes un agente de seguros Así como yo Márcale Él te va a decir lo mismo Sabes que No le des marcha No lo prendas Lo vas a tronar Pero ojo Si tu reportas Tu siniestro Al día siguiente Estacionado Y resulta Que la aseguradora Lo agarra Y se lo lleva A su taller Y en el taller Resulta Que está tronado El motor Como te dije Hace rato Cuello Ya nos quedó claro El que si está estacionado No le debes dar marcha Por favor Te lo voy a repetir Otra vez Muchas veces No le des marcha Tu vehículo estacionado No le des marcha No Ya más o menos Quedó como clarito Ahora La gran incógnita Y la pregunta Que todo mundo me hace Daniel Mi carro me cubre La inundación Si voy circulando Si Si te lo cubre Pero Yo y mis peros No Pero Vas a tener Mucho cuidado Porque Lo primero Que una persona Por instinto Yo te entiendo Ya sé lo que estás diciendo Yo te entiendo Si Te estoy escuchando Lo primero que hace una persona Por instinto es Vas circulando Te metes un charquito Y adelantito Se te apaga el carro No Que pasa Que haces Le vuelves a dar marcha Vuelve a prender Te lo sigues llevando Se te vuelve a apagar Lo vuelves a prender Lo sigues llevando Le aceleras Hasta le das unos acelerones Donde Para que se seque más rápido Yo he escuchado Ay Que crees Llegas a tu casa A la mañana siguiente Como dice el dicho Le quieres volver a dar marcha Y que crees Tu carro se murió Oye Pero es que Pasó un charco bien chiquito Y pues es que Nomás se me apagó Seis veces Ay Que crees Ya lo tronaste Ahora Que vas a hacer Lo vas a reportar A tu seguro Tu ajustador va a llegar No va a ser gran cosa Solamente es Ok Que paso Firmale Pónmele Listo Te pido la grúa Y se va al taller ¿Quién se encarga De determinar Todo lo que trae El mecánico Perdón La mecánica El mecánico Así es Tu mecánico Va a destapar Va a ver Va a ver Ah sabes que Le va a pasar Le va a pasar El reporte A la aseguradora Que es lo que Hacen los mecánicos Obviamente Ya saben Cuando tu le Truenas un motor Con agua Este Si tu mismo Le pisaste Le pisaste Le pisaste Tu mismo Truenas tu motor Entonces La aseguradora Recibe De una persona Especializada De ese asunto Y la aseguradora Te va a decir Con todo y pena Mi amigo Pero Usted tronó El motor No se le cubre Su inundación Ahí vas a andar Todo enojado Ahí vas a andar Todo por no haber Visto este video Así que Compártelselo Más gente Por el tormentón Que cae ahorita Y los que vienen Apenas esto empieza Vas a andar Todo enojado Vas a decir Que las aseguradoras No sirven Pero Seamos honestos Y seamos bien realistas Yo siempre Trato de manejarme De una manera Muy honesta contigo Para yo decirte La realidad De como suceden Las cosas Todas las aseguradoras Te lo cubren Todas Es como el video Anterior que te hice Del granizo Si te acuerdas No Todas las aseguradoras Te lo cubren Te cae un árbol Te cae un poste Todas las aseguradoras Te lo cubren Pero por ejemplo En este de las inundaciones Es muy muy complejo El como pasó esto Estacionado Y le das Pues no manches Tu tronaste solito El motor Ya estaba dañado Con el agua Y tu lo prendes Chupa agua El motor Le tronas todo En este video Te voy a ahorrar Muchos dolores de cabeza Como siempre Porque mucha gente Me lo ha dicho Oye que bueno Que hiciste este video Porque me acababa de pasar Ahora sé Que va a ocurrir después Ok Estacionados No lo prendas Circulando Procura ponerte a salvo Porque la pregunta es Que voy a hacer Si se me inunda el carro Dejalo ahí Bájate de tu coche Ponte a salvo Ponte a salvo Deja tu carro ahí Bájate y ponte a salvo Oye pero que la corriente Se lo va a llevar Y A ti no te va a llevar Que vas a hacer Tu arriba del carro Con tu peso Poco crees que lo vas a detener Tu carro va a ocurrir Lo mismo contigo O sin ti Adentro tu O abajo Así que Evita accidentes físicos Bájate de tu carro Ya Si tu carro de plano Lo ves por allá Encima de otros 10 carros Pues ni modo Le vas a hablar al seguro ¿Qué va a pasar? Pues ahí si Te tienen que mandar Un ajustador forzosamente O si no te mandan Nomás la gruta Te mandan a un taller Vía control remoto Porque ya ves Que andan de fresas Queriendo innovar Y que no Si por teléfono Te mandan Y todo se hace Ándale pues El taller Es el que se va a encargar De dictaminar Ahora Como te dije hace rato Por instinto Tú lo que haces Es prenderlo Y darle marcha 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 Hasta que prenda Cada marchazo Que tú le das Es un daño Severo Que le estás haciendo A tu motor ¿Qué pasa si tu mecánica Está bien? No le tronaste Nada al motor Todo está en orden Solamente se te metió El agua Al piso Como solamente Se te metió el agua Al piso Lleva un proceso También por parte De la aseguradora ¿Cuál es? Te sube el agua Ya te dije Más o menos Hasta donde Te sube el agua Se lo llevan en grúa No lo prendiste Porque tú si tienes seguro También Todos Todos aquí Todos tienen seguro Se lo lleva la grúa El taller ¿Qué va a hacer? Secar tu carro Revisar Que tu mecánica Este bien Revisar Que físicamente Tu vehículo No esté dañado Por los golpes También de que Muchas veces Se los lleva la corriente Pero lo más importante Es que te van a secar El carro ¿Qué va a pasar? Te van a quitar Los asientos Te van a quitar La alfombra Y abajo de la alfombra Fíjate Pon atención Abajo de la alfombra Todos los carros Tienen una cosa Que se llama Bajo alfombra Puede tener un nombre Por ahí Parecido Similar Pero es como Como una esponjita Es como Como una tela de esponja Que Que Hace también colchoncito Ese va entre la lámina Bajo alfombra Y la alfombra ¿Sale? Si tú solamente Tratas de secar Tu alfombra Abriendo tu carro Poniéndolo en el sol Esperando que se seque Tres días El bajo alfombra Es muy Muy difícil Que se seque Tu carro Va a andar Todo quedando humedad Aunque lo pongas al sol Un mes completo ¿Qué es lo que hacen Las aseguradoras? Cuando les llegan Esos carros Te dije Quitan los asientos Quitan todas las molduras Quitan toda la alfombra Y quitan el bajo alfombra Ahora si Para poder secar la lámina Ponen al sol Secan Todo lo que tengan que secar Muchas veces Hay asientos Que son eléctricos Esos que tienen calefacción En las pompis Pues bien a gusto ¿No? Todo eso se daña ¿Y qué crees? Todo eso si te lo cubren Con el deducible Después de que ocurrió eso Tú le vas a hablar A tu aseguradora Y le vas a decir A ver seguro ¿Qué le pasó a mi carro? Pues mecánicamente Todo bien Y la mare Ok ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? Pues nada Nada más pagas tu deducible La misma aseguradora Te va a decir ¿Sabes qué? Todo el trabajo Que le hicimos Lo que te acabo de decir De las alfombras La secada Todo eso Lo eléctrico Todo te lo cubren Con el deducible Ahí tienes 0% de riesgo De que te digan Que no te va a cubrir Porque tu mecánica Está bien Tú mismo No tronaste el motor Los motores Es lo más complicado Y en lo que más Se fijan las aseguradoras Para que tú también Te pongas bien abusado Cuida tu mecánica Cuida tu motor Que todo está seco Todo está limpio Todos los cables Están en su lugar Porque también el agua Corroe todo eso Ya sabes Todo lo que le tengan Que hacer al vehículo Para dejártelo En las condiciones Que estaba anteriormente O sea Buenas y circulando Todo con el deducible Te lo van a reparar Ahora Ya te había hecho Otro video De cómo son los deducibles El 5% De lo que vale tu carro Es lo que a ti Te va a costar Todo eso Que te acabo de decir Si se te daña Ya no prendió Y se apagó El motor Y todo eso Con el 5% De deducible Tu compañía de seguros Te lo va a reparar ¿Yo por qué te digo Todo esto? Porque yo soy Agente de seguros Haz de cuenta Que yo soy Como una antena De todos mis clientes Donde a mí me llegan Todos los casos De todos mis asegurados Y todas las dudas Las concentro yo Todos los días Yo recibo dudas Preguntas de que Oye ¿Cómo aplica esto? ¿Cómo aplica esto? Bueno Entonces Todo esto que te estoy diciendo Es bien bien común A lo mejor Tú en tu experiencia Como tú no eres como yo Una antena de seguros Pues Conoces el primo El amigo El que publicó en Facebook El que puso En esto En aquello Pero esto te lo digo yo ¿Por qué te lo digo yo? Por la experiencia que tengo ya Como vendedor de seguros Y como ex ajustador Porque a mí me tocaba Y también a los choques Entonces Son errores bien comunes Necesito que te pongas Bien abusado ¿Cómo se reportan Las inundaciones? Bien fácil Venía circulando ¿Qué es lo que pasó? Tienes que decir La verdad Ni modo Con todo y pena Te van a preguntar ¿Cuántas veces le diste marcha? Cinco Dos No pues no le di Resulta que Bien tronado el motor Entonces Había necesidad De echarle mentiras A la aseguradora No verdad Porque tu Motor Va a hablar Por ti Si tú eres honesto Desde el principio Sabes que La neta pasó Así 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 ¿Qué hacemos? Bueno Pues es que Tu motor Va a hablar por ti Si quieres alegar De que es que yo Tengo El sustento Que solamente le di Tres veces marcha Y con eso No vas a entrar En el motor A ver Demuéstralo Acuérdate que las compañías Son de buena fe Una aseguradora Te va a creer Pero si el hecho vial Está diciendo Otra cosa Entonces ¿Para dónde te vas a hacer? Pónganse bien abusados Mucho gusto Se den el barra Asesor de seguros Mándenme sus pólizas Para cotizárselas Sale bye